Esta no más no entiende con ese marido Yo quería a Domingo, pero embarazó a mi niña Lo matamos ¿Qué otra? ¿Cómo se va a podrir? Yo no me hubiera permitido Se murió como una rata Esta desgraciada no se merecía morir de otra manera Soy Aleida Núñez y soy asesina Soy Orlando Andrade y soy asesina Soy Aleida Núñez y soy asesina The love you never gave I give to you Really don't deserve it But now there's nothing you can do So sleep in your only memory How me, my dearest mother Here's a lullaby to close your eyes and come back It was always you that I despised I don't feel enough for you to cry Oh well, here's a lullaby to close your eyes and come back Oh well, here's a lullaby to close your eyes and come back Maybe flying high in the clouds Maybe flying high in the clouds Oh well, here's a lullaby to close your eyes and come back It was always you that I despised I don't know, here's a lullaby to close your eyes and come back But at that point, here's a lullaby to close your eyes and come back There's only these Yes, I want to see you Solo quería estar con ella Y al mismo tiempo quería verla lejos Me estaba volviendo loca No estoy loca Y si estoy, ya no me importa Tenía que hacerlo. Quería sentirme libre. Soy Lucía María y soy asesina. Soy Lucía María y soy asesina. Soy Norma. Ella es mi madre, Luz. Soy la que lleva las cuentas. Ella es mi nieta y se llama Estela. Yo soy violada. Las tres somos violadas. Y conocemos nuestro negocio. No somos unas asesinas. Somos tres mujeres solas en busca de una vida digna. Es mejor tener un marido muerto y bien asegurado que uno vivo, que sea un bueno para nada. Somos como las tres mosqueteras. Soy Maite Perroni. Y soy asesina. Soy Diana Bracho. Y soy asesina. Soy Luz María Aguilar. Y soy asesina. Y es un marido. Y soy asesina. ¡Apá! Y es otra vez! Y es una asesina. flamesia. You and a red. Yciasina. Y Beiaret. Y es grossoso y marido. Y es una asesina. Y es una. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video